ya estamos aquí de nueva cuenta en sexo con roberta este espacio que tenemos para platicar para conocer para por supuesto ser cómplices en la sexualidad estar respondiendo preguntas aprender juntos divertirnos hoy en verdad hoy promete ser un programa muy muy divertido todavía no iniciamos y ya estamos con risas aquí en el set entonces te invito a que te quedes con nosotros muchas gracias por acompañarnos para mí roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual me complace poder compartir una noche más contigo y con grandes invitados que tengo ahora aquí en el estudio y bueno como ya es muy frecuente yo sé que quien sexo con roberta platicamos de no hacer una distinción de géneros pero hoy sí hoy vamos a darle paso primero a una mujer guapísima que tenemos aquí que por supuesto ella es amiga de sexo con roberta y claro que también forma parte de todo el equipo de unirradio y seguro que tú la conoces y seguramente también te acompañas de ella en tus noches a través de la invasora 94.5 ella es vanessa green y hoy viene a hacernos una gran invitación van en cómo estás gracias por estar aquí muy bien roberta muchísimas gracias nuevamente un placer estar aquí compartir un poquito con tu público y pues sí efectivamente como bien lo dices estoy en casa siempre me han hecho sentir así también en tu programa te agradezco mucho pero bien contenta fíjate que quiero informar a toda la gente que el día 20 de junio se va a realizar por primera ocasión en tijuana un festival que se llama tijuana rainbow fest de qué se trata es con una importancia binacional lo está organizando algunas asociaciones de la comunidad gay pero se trata precisamente de buscar la equidad tanto de género como de todos necesitamos siempre información no importa el género que tú tengas ni las preferencias nada en absoluto lo único que se pretende es unir precisamente a toda la sociedad y trabajar en conjunto para darle el servicio va a haber muchas asociaciones civiles y fundaciones dando información tanto para mujeres maltratadas a lo mejor tocando el tema del sexo que también este pues a veces no saben cómo si tienen sida hay ocasiones que no sabes cómo acudir a quién acudir qué tipo de ayuda te pueden dar hay fundaciones que van a estar encargadas de darte esa esa asesoría o por ejemplo también se da el caso si tú estás pasando por una situación que no sabes manejar incluso de tu sexualidad cómo hablar con tus papás cómo explicarles todo este tipo de asesoría desde música psicólogos va a ser una gran fiesta incluyente por eso se llama tijuana rainbow fest donde se está pretendiendo trabajar no nada más para una sección o un sector sino para la comunidad en general y bueno esto va a ser por la avenida revolución por donde está el arco y es un evento muy amplio empieza a la una de la tarde hasta las diez de la noche y promete tener una amplia oferta de no solamente los servicios de las diferentes asociaciones civiles sino de orientación y también un poco de diversión porque bueno tengo entendido que vienen grandes personalidades a formar parte de este evento exactamente la invitada especial va a recibir por parte de cotuco un 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 reconocimiento es rocio banquets que va a estar también formando parte de este festival va a haber música va a haber desfile va a haber nombramientos y bueno cotuco le va a entregar un nombramiento especial a la señora rocío banquets y este y después de eso pues tengo el grandísimo honor de un de un nombramiento que me dieron estoy muy agradecida hay algo que se llama que se ha creado desde hace muchos años precisamente para defender los derechos de la comunidad gay que es una corte una corte donde se dan nombramientos de reina princesa duquesa eso lo eligen de acuerdo a la pues actividad altruista que llega a tener una persona este evento tiene importancia a nivel california también en canadá y bueno es la primera ocasión que se va a realizar en tijuana donde no pretendemos ni se pretende dar ninguna etiqueta es un evento para la comunidad informar acercar y orientar entonces me van a dar el nombramiento de duquesa lo cual me siento muy orgullosa yo soy muy respetuosa de lo que piense cada uno de ustedes sin embargo cuando se trata de ayudar y cuando se trata de apoyar como este caso hay que hacerlo y hay que unirnos siempre y bueno la verdad está en que este es un evento que realmente está organizado para poder llevar a toda la comunidad de información de aquel trabajo que muchas organizaciones civiles están realizando aquí en ambas partes de la frontera es un evento binacional y bueno la invitación es para que todos asistan se lleven un poco de información compartan y bueno al final celebren porque escuchar a roción banqueles también es un grato regalo y esto va a ser el sábado 20 de junio el sábado 20 de junio desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente en donde van a tener la oportunidad como bien lo mencionas de disfrutar de música va a haber pláticas va a haber conferencias un poco de cultura también pero sobre todo el apoyo a ti que en algún momento estás pasando por algunas situaciones no sé me pongo a pensar tal vez eres una mujer que golpeada y no sabes qué hacer a dónde acudir tiene la violencia doméstica en tu domicilio bueno pues ahí vas a encontrar precisamente alguien que te va a tender la mano te va a decir sabes que eso es lo que se puede hacer cualquier tipo de problema por eso también se invitan a las fundaciones y asociaciones que quieran participar con mucho gusto lo pueden hacer porque es un evento gratuito y se va a dar una bolsita de verdad con muchos folletitos a todos los asistentes para que tengan esta información y la puedan utilizar cuando la necesiten así que estoy muy contenta también y muy agradecida por ese nombramiento yo quiero hacerlo oficial ahora sí eres la primera la que lo está haciendo oficial y bueno este pues gracias a todos pues muchas gracias a ti y en verdad muchas felicidades porque bueno el trabajo que vienes haciendo para la comunidad tijuanense ya no es no es reciente ya es de algunos años y bueno qué padre que te den ahora este reconocimiento y que también sumes este tipo de temas a tu labor porque bueno hay mucho trabajo todavía por hacer y también te invito a que busques en las redes sociales vamos a estar compartiendo esta información el nombre es tijuana rainbow fest y definitivamente es para pintar de diferentes colores y sean inclusivos la cita es el sábado 20 de junio exactamente y bueno también si quieres contactarme vanessa green la niña verde ahí en el facebook me puedes preguntar contactar lo que sea y bueno nuevamente la invitación pero algo bien importante la labor que de alguna manera he podido realizar lo vuelvo a decir no soy yo sola es gracias a toda la gente que acude al llamado que yo hago para ayudar a otras personas entonces esto lo quiero compartir con todos los que siempre me han apoyado ya no sé han hecho posible esta labor y es que bueno definitivamente lo más importante es unirnos y ser solidarios entre diferentes y participar que bueno hay momentos para ayudar hay momentos también para celebrar este es en parte un momento para celebrar contigo vanessa este fruto de tantas personas que ha servido de canal y de puente y precisamente también hablando de trabajar en equipo pues te invito a que te quedes aquí hay que este sexo con roberta hoy es programa primero de mes y tenemos por supuesto nuestras secciones de preguntas que en verdad es que agradecemos mucho que nos sigan haciendo preguntas entonces tú eres experta ya en estar aquí en el programa pero además como no me voy a quedar mira nomás el muchachón que tengo aquí a un lado pues claro que me quedo que crees que no voy a echar un taco de ojo y precisamente hablando de este muchachón déjame presentarte él es quique franco y bueno seguramente ya lo has visto en nuestro programa de aquí de unirradio y de utv este que es la hora extra y por supuesto que ya lo conoces él es quique y bueno gracias quique por venir aquí por primera vez a sexo con roberta muchas gracias ya sé ya me había tardado va pero aquí estoy este presente y muchas gracias roberta por invitarme y gracias vanessa por lo de una fantasía mira estás con dos mujeres quique pues nosotros esperamos que tú nos ayudes a que las personas que nos están viendo puedan dormir mejor a través de poder estar respondiendo a estas preguntas y bueno es que esas preguntas muchas gracias por mandarnos las tenemos nuestra página sexo con roberta en facebook donde estamos siempre atentos a tus comentarios también por supuesto nuestro correo pregunta arroba sexo con roberta y nuestro canal en youtube youtube punto com diagonal roberta medina todos estos son espacios para dejar las preguntas que bueno aquí que tengo entendido que hoy tenemos muchas para responder creo que sí tenemos muchísimas y empezamos ya o si de una vez vamos a empezar con la pregunta de un caballero que dice hola roberta te saluda dice le escribo para que me explique si es malo hacerle sexo oral a mi esposa con mi boca o sea para aclarar no se vaya a confundir uno y luego dice hasta hacerla tener orgasmos se ha presumido el muchacho yo la hago tener orgasmos o qué consecuencias tendría al hacérselo ya tenemos 20 años de casados y no he podido hacer la que se venga dos o más veces que hago para que se pueda venir más veces y ser fíjate que esta es una pregunta que es muy exigente no ya 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 con que tenga una pues ya para qué quieres más muchacho y presionando a la dama bueno mira vamos a aprovechar esta es una pregunta que se nos traslapó el programa anterior pero bueno vamos a volver a responderla y si eso es una parte importante que uno como hombre dice algo estoy haciendo mal el jale como que en las películas porno hay como cinco veces se echan y yo por qué no puedo hacerla dos nada más pido dos así te pasa aquí que o sea no esperas que griten así como las películas porno yo soy muy muy como digo muy tolerante yo lo que se ve lo que se puede no pero si conozco amigos y cuates no es que mi vieja no no me presta más yo pues voy pues tranquilízate por lo que se lo pide y fíjate que si esa es un tema importante no todas las expectativas que tenemos en el sexo de pareciera que creemos que más orgasmos puede llegar a ser más placer pero no necesariamente digo si estás presionándola mucho a que ella pueda tener más orgasmos muy probablemente sea todo lo contrario la mejor manera para no conseguir un orgasmo es estarlo buscando porque precisamente dejas de estar atento al placer y bueno hablando un poquito acerca de si es correcto o no hacerle sexo oral con la boca pues lo que sí sabemos es que esa es una primer punto no un segundo punto pobrecito podremos decir que definitivamente si no hay enfermedades no hay de qué preocuparse no si es importante que ella tenga una higiene adecuada y tú también porque bueno de repente podemos llegar a tener heridas en la boca puede llegar a contagiar ya sabes fuego bucal o algo así no entonces bueno si están en una perfecta condición de salud y sobre todo ojalá que sean monógamos para que puedan evitar el riesgo de infectarse algunas otras cosas pues bueno sólo queda disfrutarlo independientemente de cuántas veces lleguen a ser pero además yo creo que también hay una cosa muy importante a ella le gusta que le hagas sexo oral hay mujeres también a las que pueden decir sabes que a mí no me gusta que me disfrutan esta es una cosa muy importante entonces tal vez lo está haciendo por complacerte y por eso nada más llega al orgasmo una sola ocasión fíjate que yo voy a aprovechar eso que tú dices que sí es cierto a lo mejor si le gusta que le hagas sexo oral vanessa pero no la parte de la presión sabes cuando te están haciendo algo por muy rico que sea porque te lo están haciendo así como ya te vas a venir que te vas a venir que te vas a venir que te vas a venir ya sabes llamero llamero como voy como voy te gusta te gusta no no eso aquí lo quiero aquí lo quiero eso a veces no está tan divertido pero bueno tú estás como ya no hay ahí voy ahí voy pero ya aquí aquí no me aguanta y esperamos que ustedes también aguanten este breve corte comercial que regresamos con más aquí en el sexo con roberta ya volvemos ya regresamos aquí en sexo con roberta hoy en nuestro programa de preguntas y bueno por primera vez con dos invitados súper invitadas los que que más preguntas hay más preguntas y esta ocasión también es de otro caballero que dice hola qué tal roberta siempre bien saludadores toda disculpa la diabetes afecta el sexo híjole fíjate que la diabetes no controlada nosotros tenemos que entender que efectivamente hay un proceso donde se van podremos decirlo básicamente como degenerando los nervios no y que entonces puede afectar la sensibilidad y que precisamente por toda esta degeneración puede llegar un momento donde se pierda la erección o sea la diabetes lo más seguro es que tarde que temprano termine provocando este efecto secundario pero si la diabetes está controlada va a ser algo que tarde muchísimo más tiempo en llegar entonces finalmente la respuesta sería ten un seguimiento médico y pues podrás seguir con tu vida erótica muy placenteramente y aparte también tener presente que no todo en no la única forma de obtener placer en el sexo es a través de la penetración o sea es importante también tener presente que hay otras maneras que no nada más teniendo una erección pueden ser placenteras pero siempre es importante tener presente que si tenemos un padecimiento hay que estar controlando y monitoreando sin embargo bueno aprovechando que tenemos aquí una mujer y un hombre pues es importante recalcar esto de que no todo el placer es en el mete y saca no exactamente bueno y además por ejemplo también acabas de mencionar una cosa el medicamento pudiera tener también como efecto secundario algún tipo de situación sexual te puede afectar el medicamento el medicamento realmente es suministrado para la diabetes que es insulina y demás no lo que te puede llegar es por ejemplo si a causa de la diabetes y de luego ya sabes la diabetes es concomitante con otras cosas como puede ser sobrepeso hipertensión y los medicamentos para la hipertensión si te pueden llegar a afectar y alguna no sea alguna cuestión de depresión los de los medicamentos para la depresión si te afectan la sexualidad entonces bueno recordemos que somos un cuerpo que tiene múltiples cosas que se dan a la par y que a veces se nos escapa atender una a lo mejor sabe de la diabetes pero no sabe de la hipertensión o no le toman en consideración le borran medicamentos o sea bueno esas son las cosas que hay que considerar y fíjate la parte tan importante que yo creo los hombres y las mujeres funcionamos y reaccionamos y necesitamos cosas diferentes entonces si a ti te importa mucho la penetración a lo mejor a tu pareja a tu mujer no puedes todo lo que va antes de o hacerla disfrutar de su sexualidad explorar cosas sin necesidad a lo mejor de la penetración no digo si tiene ya un problema en ese sentido o no yo creo que si tiene diabetes posible va a afectar en el sentido que si le gustaba ponerle chocolate en el cuerpo de su pareja pues ya no va a poder hacer ya cámbiale póngale y no sea salicita o otra cosa porque ya es chocolate limoncito muy bien muy bien o en el chilillo que le ponga ahí tajina así ya no le va a gustar tanto meterle y va a pensar en otras formas como de seducir a la pareja puede ser una buena opción ahora de una damita dice hola roberta cómo puedo lograr que se orine mi mujer cuando le hago el sexo oral de chica para chicas ella dice que le encantaría terminar orinando es una mujer a otra mujer a su a su pareja a su pareja mira este eso es a lo que comúnmente se le llama eyaculación femenina no vamos a empezar por ahí no y hay muchas personas que confunden y que piensan que es parte de la orina porque si una parte de ellos sale a través de la uretra no entonces por eso es que muy frecuentemente piensan que es orina aunque bueno sabemos por cierto que no necesariamente es así es un líquido que emana de remanente prostático de lo que hubiera sido la próstata en el caso de los hombres y que es como la próstata de la mujer pero esto básicamente tiene que ver con unas situaciones las mujeres cuando están teniendo mucho mucho placer tienen la sensación de que se van a orinar y entonces lo que hacen es parar el estímulo no porque es como voy a hacer para no sé bueno entonces el punto es perder el miedo y decir soltarte nos se pasa ese momento de sensación de voy a orinar y luego sobreviene el orgasmo con muchísima mayor intensidad y también sobreviene la salida de líquido entonces ese es un tema es eso es más bien de la chica ahora tú como pareja que puedes hacer estimular el punto g que es entrando por la vagina y entonces recorres tus dedos así o haces como un gancho porque el punto que está justo abajo de donde está el vello y entonces ahí estimulas el punto g y eso ayuda a que sea mayor la probabilidad de que esto suceda punto importante es el punto que hay que presionarlo no pero tampoco es como un timbre mágico que le toca si la otra ya va a convulsionar tampoco no sé es como hay que estimularlo hay que masajearlo y ese es una una posibilidad ahora que a lo mejor si es que realmente quieren la orina no que es lo que se comentan como una tipo como el querer como el la necesariamente pensar en orina como para me voy a chitar con la orina no es algo así como tipo para la parafilia fíjate que hay quienes si buscan la orina no porque eso les parece excitante y si bueno es una manifestación de la diversidad erótico afectiva pero hay quienes lo que buscan es esta parte como del chorreo desde donde si está mojado es que está caliente entonces si chorreas que está súper caliente estás haciendo muy buen trabajo compadre no compara mi vieja sí 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 entonces por eso es que a veces es como ya sabes entre más mojado más rico pero bueno eso sería si realmente se quiere orinar pues platícalo no y dile sabes que suéltate yo quiero eso pero eso eso sí ya sería de platicar la otra es como más de maña y también que ella aprenda a brincar ese que no apriete el eslogan maravilloso entre más mojado más rico alguna vez me tocó leer por internet que ayudaba mucho beber mucha agua a las mujeres al momento de tener relaciones eso es cierto hay mujeres que les gusta y hay mujeres que no o sea es si tú ves mucha agua tu vejiga va a estar llena no es al momento de la penetración obviamente si está llena pues va a generar más sensación esa sensación hay quienes pueden sentirla como placentera y hay quienes pueden sentirla como no sabes no gracias entonces bueno quienes les gusta sentir mayor estimulación si puede ser útil y obvio pues si hay más líquido pues obviamente hay más y ahí sí ahí sí se puede juntar que la eyaculación femenina no que es la manera en la que le han llamado por pensarlo como hombres pueda juntarse con la orina y entonces si el líquido que derrame sea un poco de todo junto verdad eso ya es cuestión de gustos un caballero pregunta cómo lograr obtener un orgasmo a tu pareja o sea como como platícanos tú que cómo le haces fíjate es muy difícil porque ya lo pusimos de antes pero ya se puso rojo es que no lo voy a ver mis no es el reflejo rosita no lo voy a ver mi suegra suegra cándele aquí no es como todo el mundo cae en ese programa pero de verdad sí sí es que es bien difícil porque este bueno es que no quiero balconear verdad pero mi pareja a veces este dice es que yo no yo yo le digo yo te quiero ayudar como a tener orgasmo déjame pero dice no yo no yo no sirvo para esto y no quiero y este ya lo intentado y no y no me deja como ayudarla en ese aspecto pero no sé o sea y yo yo le digo no pues o sea a veces que está así ay no aguanta aguantame no 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 le gusta o sea y ella dice es que no es que no puedo y yo le digo pues si no me dejas ayudarte como va a saber que no puedes claro y se presiona mucho y es lo como hace rato estamos platicando que se presiona se presiona ella mucho como o sea como hacerle para que no se presiona es que yo creo que como mujeres cada cada mujer queremos diferente por ejemplo tú que quieres vale que te ayuda a ti para tener orgasmos fíjate que bueno para empezar volvemos a lo mismo las mujeres somos muy dadas a no tenemos la misma necesidad yo creo es diaria quizá de un hombre o bueno habrá mujeres que si no pero en o depende del hombre o depende del hombre también pero las mujeres nos nutrimos más por lo emocional no entonces para mí llegar a un buen momento de culminar es porque ya hay un proceso anterior de conquista de de romanticismo de trabajo previo verdad de besos caricias bla bla y eso para mí en lo personal es lo como lo que te hace ya culminar con una un buen acto sexual pero sabes que también tengo una pareja que que o sea ella le aburre o sea ya me gusta mucho eso también las caricias o sea ya lo a la penetración verlo como última opción pero ella le gusta más ya lo que más o como a ver explícanos la misma fíjate si yo también primero pensé eso pero yo te voy a decir eso justo eso estaba pensando ahora que tú decías que es lo que te gustaba a ti es hay mujeres que necesitan todo este tiempo previo y hay mujeres que es así como no podemos pasar a lo que sigue no yo creo que mucho tiene que ver como cómo te gusta iniciar y cómo es tu cuerpo no por ejemplo hablemos mujeres que si inicias muy fuerte es como me duele no entonces algo más suavecito aunque puedas ser la penetración y a veces es el mismo es que lo complicado yo por eso no soy lesbiana porque las mujeres son complicadas complicadas sabes y cambian porque también es también es el momento o sea si estás en la ovulación es como quiero y quiero como sea no y si estás en otro momento es como ay convénceme caliéntame no sí pero fíjate que de manera general somos un poco más románticas quizá las mujeres pero eso no quiere decir es que como que depende el momento y la circunstancia también eso no quiere decir que no puedas ser pasional y que de repente chiquitito vente para acá vamos allá nos vamos al baño no o sea hay de todo no es algo como que puedas definir porque de acuerdo al momento y la circunstancia que estás viviendo es lo que te da ganas pero yo pero yo a veces pienso y digo yo sería la menos adecuada para decir eso no porque supone yo soy la sexóloga aquí es cierto pero yo en verdad esta esta broma que yo digo por eso no soy lesbiana es porque en verdad si la creo si yo fuera hombre no diría a ver cómo me vas a avisar eso o sea cómo sé cuándo empezar de ya sabes rápido y acá de vente para acá mamita y cómo sé cuándo quieres que te diga ay que romántico no o sea yo digo también las mujeres tendríamos que generar algo así como bandera verde bandera roja digo algo y luego aparte yo te digo bandera verde y tú resulta que ese día estás de flojo no y no quieres entrar al destino lo quieres más rápido y esas son cosas que a veces es sencillo pero es complicada bueno ahí entran los convenios entran también a lo mejor los convenios o cosas así por el estilo pero eso yo creo que es muy visible si uno quiere el romanticismo ay mi amor que bonito te ves que guapo qué guapo estás mira o sea también tú das la pauta y de repente si lo agarras y ven para acá porque te ves un guapo papacito ya le estás dando la pauta de que estás pues en otro momento aparte también te ves la pauta eso espero que las mujeres pero si fuéramos tan honestas a veces tampoco ni sabemos lo que queremos eso sí y es que también hay mujeres muy muy sumisas que no si me gusta no si está muy bien ay qué rico eso sí hay que ser otra vez pero en realidad no es lo que sienten no es lo que están sintiendo de verdad y hay otras que lo hacen porque creen que a ti te gusta que ese es el principal peligro yo te digo mira cualquiera de todas las respuestas que te dimos no pero es no no entres al juego de es que yo creo que le guste entonces le voy a dar por aquí porque en realidad es ni lo estás sintiendo bien tú y la otra persona tarde que temprano se da cuenta que no está respondiendo y se siente mal entonces mejor ser un poco honesto y honesta desde un principio decir ah sabes que no o en este momento no en este momento estoy así como más delicadita o algo por el estilo y entender que nuestra pareja puede tener tiempos diferentes que los de nosotros pero que si está ahí es porque está accediendo y además acaba de llegar al punto clave el punto clave siempre en la vida va a ser la comunicación y precisamente para que eso se mantenga contigo regresamos después de esta pausa comercial ya volvemos regresamos aquí en sexo con roberta divirtiéndonos porque la verdad es que yo un día de hoy me divertido mucho con las preguntas a ver dinos qué más tienes por ahí dame más quique dame más sí sí ya ahorita ok es que no estamos hablando de ser claros aquí creo que sí vamos con otra pregunta dice quisiera pedirle una opinión o un consejo tengo 24 años y soy casada es una chica no tengo 8 años de conocer a mi pareja y 3 años de casada con él pero tengo problemas de apetito sexual quisiera que me ayude tengo problemas con mi esposo me dice que soy muy fría incluso él mira vídeos de porno porque yo no lo lleno lo suficiente que me aconseja doctora por favor ayúdeme dice ayúdeme por favor híjole ese yo a a ojo de buen cubero como luego decimos no digo me parece que ese tipo de expresiones que a veces pueden surgir como una manera de compensar no como decir bueno si tú no quieres mucho yo me voy a dar una ayudada pero cuando ya llega a ser la situación a un grado tan que podría decir cínico descarado este evidente pongamos evidente a veces transgrede la autoestima de la persona no o sea yo me imagino si yo soy una mujer y tú me estás diciendo eres una fría y por eso veo pornografía y prefiero este jalármela no que estar contigo no sé no creo que una persona se inspire decir ay voy a cambiar y voy a ser mejor no creo que ese tipo de justo lo decíamos el segmento anterior de de manera de comunicarnos y que muchas veces puede trascender y agredernos es algo que es un problema no ojo no estoy diciendo que no puede existir que entre parejas haya uno de los dos miembros o los dos que gusten de ver pornografía y de masturbarse o sea es parte como a lo mejor de un erotismo enriquecido no pero cuando ya hay estas ciertas palabras o estas ciertas agresiones o esta cierta implicación de lo hago porque tú no eres suficiente para mí híjole me parece que eso no hay manera que no lastime el autoestima el amor por el otro el amor por sí mismo el deseo y eso por supuesto que complica no yo desde ahí mi primera sugerencia sería acude a terapia y con un terapeuta sexual para que puedas entender qué parte estás haciendo tú que puedas mejorar y qué parte también tu pareja necesita darse cuenta y mejorar no porque ya yo creo que ahí ya hay un grado también de de agresión de respeto no también si no es si muchas parejas también piensan que porque lo otro de porno ya no ya no me quiere engañar o ya no sólo es suficiente pero no el de porno también a veces es muy bueno para también sacar ideas a poco no aquí 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 aguanta aguanta no pero si este por qué no o sea muchas veces a veces también cuando no uno tiene problemas este de índole sexual pues también tiene que variar en buscarle porque si no quiere como bien lo comentamos hace rato si no quiere la penetración pues no es una única forma pues hay más y aparte el sexo es muy divertido o sea hay muchos trucos hay muchas cosas de aquí allá que lo puedes hacer así que lo puedes hacer ya arriba abajo y fíjate que es cierto o sea es para eso que yo decía es bueno el hecho de entender que cada quien tiene su propio erotismo claro podemos tener una vida sexual bien rica pero a lo mejor en un momento a él o a ti se te antojó masturbarte y está bien el punto aquí es cuando ya hay un grado de agresión detrás de eso no digo un ejemplo que a lo mejor a muchos no no se van a acordar quién sabe tú quique pero era como cuando niurka marcos gritaba a todos los vientos que se tenía que masturbar con estos dedos me hacía el amor solita con esta funda le rascaba los huevitos a mi hombre te acuerdas no y que porque decía que el otro que omar o sorio quién sabe que no podía que ni se le paraba y todo oye eso en ningún momento es sano para la autoestima ni del otro ni de la propia no ya 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 ahí se están pasando límites de falta de respeto ya eso es otro rollo no entonces si si tienen algún problema incluso yo en lo personal diría que los dos tienen que acudir a terapia claro a ver qué es lo que está pasando porque son dos ok entonces tanto uno acciona como el otro reacciona entonces ahí hay algo que está sucediendo a lo mejor más grave que realmente lo sexual eso por ende pues no se te antoja no digo este a quién se le va a atojar en esa circunstancia bueno aquí que nos dicen de producción que ya habló tu suegra pero qué caray es mentira es hecho aquí me dieron el guión vamos con la siguiente pregunta que hola doctora que saludadores son todos me gustaría saber por qué a mi pareja le duele cuando yo la penetro después de que ella ya tuvo su orgasmo hombre después de que ella ya tuvo su orgasmo por sexo oral es el tema de hoy sexo oral o sea me refiero a que yo le hago sexo oral y solo puede una vez y queda súper sensible y cuando me toca a mí y la penetro no aguanta dice que le entra como aire eso dice incluso si hacemos la posición de perrito si se escucha como le entra mucho aire que hacemos ella puede pero yo no la quiero lastimar pero también quiero disfrutar y aparte se me hace súper raro que sólo pueda tener un solo orgasmo y decir ya no quiero cuando yo sé que las mujeres quieren mucho a un hombre que dure mucho como yo pero ella quiere que termine rápido ya que le duele que pueda hacer o sea como que exactamente tu pregunta Kike no no está está medio complicadona no porque está medio larga la pregunta pero en pocas palabras yo entendí que porque él quiere que duere más y la esposa dice no ya ya termina porque me está doliendo mucho y fíjate que hay una parte que me llamó la atención que dijo varias veces me quedo como con las ganas de poder hacer alguna otra pregunta para complementar no pero según entiendo él le hace sexo oral ella ya se viene y entonces como queda muy sensible le dice que se apure a la penetración porque le duele la parte que me queda extraña es que dice ella que le entra aire y que dice él que se escucha que le entra aire no o sea él dice que le entra aire y que en esa posición cuando la penetra y que cuando la pone en otra posición también le entra le entra aire que que pueden hacer cuando le entre aire fíjate que la verdad es que eso me hace muy muy curioso no este sí sé que hay posiciones y ritmos en los que puede entrar aire ah claro muy probablemente sabes que puede estar sucediendo que literal la saca y la mete ok porque esa es la manera también en la que se pompea aire no o sea pero no la saques tanto como que ahí y casi llega y le vuelves a meter no porque entonces si está haciendo esto pues da por supuesto mayor probabilidad para que la cita más larga que haya más trayecto no o a lo mejor ella se viene algona y no le alcanza sabes porque ese es el punto de tú sabes de algunas mujeres no que tenemos nalga entonces pues obviamente le robas un pedacito de pene al hombre no entonces este pues eso también puede ser pero como tú comprenderás sí bueno como tú comprenderás pero bueno estamos en ese punto de discernir por qué le entra el aire esa es una de las posibilidades no la otra es sí definitivamente todos quedamos más sensibles después del orgasmo solo que hay quienes pueden tolerar un poquito más y después de tolerar un poquito menos yo te podría dar una sugerencia igual o sea es ni la saques toda no es como casi la sacas entonces no lo hagas que se venga o sea como que ya cuando sientas tú que ya mero entonces ve y métete no entonces ya vienen se vienen a mí me llama la atención dos cosas una este es es muy normal a todas las parejas les llega a suceder en ciertas posiciones como bien lo mencionas que entre aire o sea eso sucede me llama la atención cuántos años tendrá esta pareja a lo mejor como que les parece extraño pero es normal sucede en muchas parejas en muchas ocasiones como bien lo mencionas en posiciones así que no te asustes el aire entra y sale aquí sería conveniente eso o sea que vean primero si es que la está sacando mucho y eso puede ser una solución la otra es que pues ella también practique ejercicios de Kegel que son para tener una mayor tonicidad vaginal y entonces puede hacer que se distienda un poquito menos pero de básico eso es normal no hay muchas mujeres que les sucede digo a fin de cuentas es una cavidad y es otra que está entrando y saliendo entonces bueno por supuesto que sí puede ser bueno pregunta respondida vamos con una chica que dice hola doctora cómo está ¿cómo estás? muy bien muy bien ok ya está respondida a su pregunta es la primera pregunta ¿cómo estás? la primera sí bueno la segunda dice déjate platico que esta semana he tenido crisis no 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 ahora sí ¿cómo estará la doctora Roberta? no tengo entonces ya puede dormir a gusto ya ya sí es hora de dormir ¿no? bueno bueno terminando el programa hay que aclarar ¿no? sí dice quiero hacerle una pregunta pues sí ¿no? ¿a qué aburrido? ¿por qué dormir? mi esposo ella se ve ¿no? y que no se supone que lo vamos a dejar caliente y que o sea bueno tiene que después de cumplir la tarea de la semana ya se puede dormir usted perfecto ahí está ¿ya? dice mi esposo quiere que yo tenga un orgasmo cuando tenemos la posición por detrás no por el recto ah que correcto ¿eh? tengo sensación de poder lograrlo pero no pasa él dice que si hay muchas mujeres que sí lo logran ¿qué puedo hacer? o sea la posición de perrito fíjate que es curioso porque si es una penetración que por estar por ser posterior el pene llega y impacta más directamente al punto G entonces bueno muy probablemente esto les ayuda a muchas mujeres a que sea más excitante yo creo que habría que hacer más preguntas para entender por qué es que no logras el orgasmo y creo que es frecuente lo que les comentaba ¿no? o sea es como esta sensación de me voy a orinar porque puede llegar a ser muy intenso a lo mejor a veces frenan la otra es que también sucede que a veces los hombres pueden ser como medio bruscos ya sabes como para agarrarte entonces cuando están como muy calientes entonces empiezan como que pellizcar o la manera en la que te jalan ¿no? a lo mejor entonces si estás sintiendo dolor y estás perturbada por eso te distraes o te duelen las rodillas de estar hincada no sé es como algo está sucediendo que no te está dando ese placer pero bueno me es imposible poder entenderlo por eso ¿no? lo dice la chica dice él dice que si hay muchas mujeres que si lo logran pues que le diga ¿cuáles son mujeres? o sea dice ¿cómo sabe que si hay mujeres? déjalo se van a pelear y mira nomás pues es que sí o sea si está presionada porque su marido dice que si hay mujeres pues ¿qué mujeres? hay que preguntarles a esas mujeres ¿cómo le hacen? no no Kike no y a mí que carajo no te imaginas que te diga pues es que mira te acuerdas de Juanita él así se venía cuando no o sea la próxima vez que esté ahí va a estar pensando en Juanita no 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 esa no es una buena respuesta Kike pero bueno tomemos lo posible de tu respuesta que es sí bueno eso llega a suceder pero yo me quedo con esta parte de del peso que ella le implica que le esté diciendo eso ¿no? entonces claro que en cuanto a ella la pone la pone en esa posición así como me tengo que venir me tengo que venir porque si no él está queriendo que me venga entonces bueno también desde eso y es que catalogamos como el 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 la eyaculación como no hasta el momento si disfruté de eyaculación y he escuchado tu programa que bien comentabas que la eyaculación no tiene que ver con el orgasmo y o sea pues tener orgasmos eyaculando ¿no? si veo tu programa ahí puedes ahí puedes disfrutar o sea la intensidad de lo que estás disfrutando yo no creo que tenga que ver tanto con la cantidad de orgasmo ni de orgasmos ¿no? no pero para hombre sí bueno para hombre sí o sea como lo decía Kike ¿no? o sea el hombre es así como yo hice mi jale porque se vino ¿no? entonces a lo mejor él está queriendo ponerse ya sabes su estrellita en la frente que la otra sí se vino y quién se va a querer venir si te están usando pero para algunos hombres también es como rico bueno me pasa ¿no? que saber que la pareja está disfrutando a mí me gusta que ella esté disfrutando saber que lo como mujer también o sea como mujer que se venga es como sabes ¿no? yo creo que siempre siempre te gusta el problema está en cuando estás más fijado en el ya 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 no eso sí no nadie le gusta aquí aquí no ¿qué cosas? ajá regresamos a esta pausa comercial y por supuesto que seguimos con noticias curiosas que suceden en el mundo y que por supuesto eso tiene que ver con sexualidad fíjate que nosotros sabemos que ya tiene mucho tiempo algunos restaurantes que por supuesto su ingrediente principal no es necesariamente en la comida sino en tener suculentas carnes a la vista esto es mujeres ya sabes con sus tetas de fuera y demás pues ya en Dallas hay un restaurante con el mismo concepto pero que ahora es para mujeres y en este en este restaurante lo que va a suceder es que los meseros estarán solamente con su ropita interior y ya sabes por supuesto no hay que perder el amor un moño ¿no? para poder atenderte y entonces no pues vamos a Dallas literal literal esa fue una vamos vamos ya te acompaño yo quiero estar ahí ¿tú también? ¿tú también vas a ir a Dallas? no no bueno yo me acompaño nos cuidas sí nos cuido pues fíjate que el menú principal por si se les interesa saber qué es lo que vamos a comer está conformado por hot dogs hamburguesas pizza pastas y diversas bebidas ¿no? es muy calórico pero bueno ellos finalmente los creadores confían en que la principal atracción van a ser los meseros y déjenme decirles que por supuesto se llevó a cabo un reclutamiento que bueno más bien fue un casting para poder ser mesero de ahí porque pues bueno tienes que tener ya sabes aquel cuerpazo que pueda llamar la atención pero que creen digo esto es típico que suceda está ubicado en el barrio gay de la ciudad el sitio oficial de Facebook muestra que ya a más de 30 mil personas les gusta la página y que dos mil visitantes ha tenido y apenas acaba de abrir ¿cómo ves? qué suertudos la verdad nos toca algo a las mujeres también digo pero está bien imagínate que ay mi amor voy a comer con mis amigas cuernos o sea ¿te imaginas? oye vas a ir a comer con tus amigas pero los meseros son los meseros ¿cómo te fue mi amor? me comí un hot dog así me lo comí todo el hot dog todo aquí 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 no levanta los hombres que no les gusta la competencia tenemos también por supuesto la posición de la semana la posición de la semana se llama la mariposa la mujer se acuesta sobre su espalda en un sitio elevado esto es una mesa su trasero lo levantará aproximadamente 30 centímetros de la mesa para poder pues más o menos lograr la penetración y ella levantará las piernas y apoyará las piernas en los hombros de él levantando la pelvis de manera en que la espalda quedará en una línea recta por supuesto es que la ventaja sobre todo será porque los hombres tendrán una vista totalmente panorámica a todo lo que está sucediendo ¿no? el hombre tendrá el control de la penetración porque por supuesto lleva el movimiento de la cadera de la mujer por supuesto que yo creo que aquí esta es una posición muy ideal para todas aquellas mujeres que practican yoga claro que sus caderas no les pesan lo suficiente como para mantenerlas elevadas un cierto tiempo que no tienen problemas de coxis este entre los tips que te damos es que por ejemplo puedes utilizar las manos o este los antebrazos como apoyo y pues el hombre también podrá ya sabes a mejor ayudarte así como medio cargando las nalgas pero sí creo que no es para unas mujeres que las nalgas les pesen mucho luego pesan pero pues también es suave porque si todo lo que sea cargada con las nalgas y las cargas y las estás apretando ahí hay que cargarlas con orgullo sí, 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 sí ah no, 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 las carga uno con orgullo y las disfruta que es una maravilla pero pesan o sea digo pero que tal que pues vamos también de pasada al lugar de la semana a ver, vamos a ver, no me van a decir que ustedes cuando estaban estudiando no llegaron a fantasear en tener relaciones en el salón de clases con la maestra, sí 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 porque todavía no se me cumple eso, pero bueno, para aquellos quienes están estudiando, la sugerencia sería aprovechen ese tiempo ay sí, la escuela claro, pues tiene el salón, típico los baños laboratorio el estacionamiento no, y luego más cuando estabas en ayunas y que decías, nos quedamos ella y yo solos, a huevo, no, entonces ya es como esta fantasía de que me lo pida, que me lo pida, que me lo pida no, ok no pero pues no entendí lo de las ayunas o sea, cuando estabas así como tiempo sin, sin tener nada de nada ah, vale, 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 sí, no ah, ok ya, ya, ya estás con el antojo y entonces se para la mano pero no es ese el estado natural de los hombres, Kike o sea, cuando ven a una mujer y que están a solas es así como ahorita, ahorita, le entro, le entro, le entro, que me digan pero sí, haces tus, acá tus historietas como dicen, tus chaquetas mentales, ¿no? tus chaquetas, y luego por eso es que las mujeres, ya sabes, le estás hablando y tú sí, y el otro y el otro ya se vio, este, desnuda, de pea para arriba, acostada arriba, un lado abajo al otro eso es lo divertido de los hombres, pero bueno, regresemos al salón de clases donde entonces te sugerimos que puedas utilizar ese espacio digo, finalmente ustedes saben que la sección de El Lugar de la Semana es solamente como para poder llegar a hacer una lista donde digas, ah, estos lugares ya los hice pero por supuesto, asegúrate que los horarios, ¿no? que no vaya a haber un intercambio de grupo que no vayan a entrar gente yo digo que esto no sería una cuestión adecuada en ninguna primaria ni kinder, por favor por respeto, esto es una sugerencia universitaria claro que también tienes que tener claro que es muy probable que ustedes no sé, hay algunos reglamentos muy estrictos que te pueden llegar a tener sanciones considerables esto es bajo tu propia responsabilidad y lo que siempre le decimos, infórmense, ¿no? o sea, digo, tampoco pongas en riesgo tu carrera universitaria claro por esto, pero, pues suena divertido, ¿no? no, es que no vayas a ser el que llegue y mi mesa banca, ¿cómo huele a nacha? no, es una cosa de esas que ay, esas cosas que no, pues es que imagínate tú, ¿qué huele a nacha? tú no sabías los mesa banca ¿qué tal? no, pero es que sí me tocó a compañeros que se la pasaban desvelados por las tareas y acá llegan ah, bueno, pues sí, va no, no, pero, o sea ay, nunca, nunca yo le voy a dar los salones de la misma manera gracias a Quique yo, yo la verdad, no estoy muy segura de que huelan a nachas pero hay otros olores en el sexo que pueden, ya sabes, quedar más claro, sí o que quede así como, ya sabes, pegajosito, tú ves a banco bueno, mejor vamos a la tarea de la semana la tarea de la semana es algo muy sencillo y que la mayoría de los hombres podrán hacer y también te digo, eh, si es que no se te facilita mucho entonces acude con un terapeuta sexual y esto es lo siguiente ustedes seguro han escuchado que los hombres tienen erecciones por la mañana ¿sabían por qué es esto? ¿por qué? es una cuestión circulatoria fíjate que tiene que ver con el proceso de que los hombres tienen dos esfínteres y entonces estos funcionan para evitar que salga la orina y que se dé la eyaculación, para que esté como limpio el canal y a través de otra secreción de las glándulas de Cooper entonces el punto es que como están dormidos y también no pueden ir al baño entonces lo que sucede es que la erección les impide que se orinen, ¿no? es algo así el mecanismo entonces por eso es que hay una erección durante la noche y que claro, también tiene que ver con circulación y con otras cosas, ¿no? y con el mecanismo circadial y todo este rollo entonces por eso es que un hombre cuando tiene un estado de salud óptimo debería de amanecer todos los días con erección matutina si bien es cierto, se va disminuyendo al paso del tiempo y entonces ya no son todos los días o la intensidad de la erección no es tan fuerte pero esto me parece muy importante decirlo por lo siguiente hay mujeres que dicen es que conmigo no quiera tener relaciones sexuales pero bien que en la noche yo me doy cuenta y en la mañana amanece así y seguro está soñando con no sé quién o con la película porno, ¿no? entonces tengan presente lo siguiente la erección de la mañana no es por deseo es un reflejo físico pero pues bueno, pues está ahí aterrizan, pues ya, aterrizan ya está avanzado el caminito, pues ya entonces eso va a ser tu tarea de la semana en alguno de los días en que tu pareja tenga esta ventaja biológica tomar el mayor provecho de ella y bueno, disfrutar de un encuentro mañanero que bueno, hay muchas personas que les gusta ya sabes, llegas con más energía al trabajo te brilla más la vida y estás más feliz y contento buenos días, alegría oye, qué bueno que no cantaste la de Juan Gabriel porque entonces la manita ahí bueno, no, pues es muy difícil venir a tu programa y estar uno soltero entonces, con tantas cosas ya sales acá con el me voy a ir aquí muy triste bueno, también podríamos decirles que pueden seguir a Vanessa Green la niña verde, ¿no? y si ustedes son un galán ¿cómo que estamos buscando, Vane? ay, no me digas eso no, no no, no no, pues obviamente obviamente siempre buscas que sea un hombre inteligente caballerosa hay muchos factores, ¿no? pero la vida fluye llegará cuando tenga que llegar si no, Vane, te invitamos y déjame volver a comentarles que estamos generando un grupo de solteros de sexo con Roberta finalmente nuestra intención es poder unir a diferentes mujeres y hombres cuya característica honesta y sincera sea que son solteros y bueno, ya somos muchos los que estamos dentro de este grupo te invitamos a formar parte insisto, la única condición es que sea soltero o soltera y la intención de este grupo es conocernos y también participar de algunos eventos donde podamos tener una mayor interacción y por supuesto una diversión entonces, únete al grupo y Vane, pues oye, mira hasta las manos me sudaron con tu pregunta ahora sí me quedé así como que ahorita ya van a estar todos los vatos pues déjame decirte que qué bueno que no eres mi paciente porque entonces te diré que a lo mejor por eso no ha llegado primero hay que saber qué se quiere y tú no te puedes meter no te puedes meter señora suegra yo aquí se lo cuido no lo voy a aceptar está bloqueado es más está bloqueado desde ahorita y no hay oportunidad y nada pues la verdad es que yo me divertí mucho el día de hoy digo, les agradezco esta es una pequeña muestra de por qué amo trabajar en UTV ya tantos años aquí porque el equipo de trabajo es muy padre nos divertimos mucho y bueno esto les hemos compartido Bane muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo cuenta la invitación al evento exactamente el evento es el 20 de junio de la 1 de la tarde a las 10 de la noche desde Avenida Revolución entre más o menos la calle Octava hasta la calle Primera por ahí es un evento donde se pretende dar información a la comunidad se llama Tijuana Rainbow Fest donde van a ver muchos módulos stands de asociaciones y fundaciones dando información a la comunidad en general buscando la igualdad la equidad los mismos derechos como seres humanos lo están organizando parte de la comunidad gay para hacer esta apertura para ser incluyentes porque es un beneficio para la sociedad en general desde temas de salud desde temas de psicología sexualidad todos los temas de violencia doméstica todo lo que a ti te preocupa como comunidad o si estás pasando por unas circunstancias a ver quién te puede ayudar y te van a dar toda la información van a estar ahí presentes apoyando y conociendo a las fundaciones y asociaciones que tenemos en nuestra ciudad pues muchas gracias Vane por estar aquí con nosotros y te esperamos muy pronto en Sexo con Roberta y para seguirte en Facebook en Vanessa Green la Niña Verde Vanessa Green la Niña Verde es una página a la que le dan me gusta y pues para que vayan porque me van a nombrar duquesa entonces va a ser una diversión va a ser algo muy bonito y pues por allá nos esperamos es una gran fiesta para todo Tijuana muchas gracias y Ángel Maya pues está compartiendo con Enrique Ángel Maya está compartiendo con Enrique Franco en el programa La Hora Extra pero bueno invítanos claro que sí los invito de lunes a viernes tenemos este gran programa show Night Show La Hora Extra donde tenemos sketches tenemos este monólogo tenemos varios invitados también hablamos de videojuegos películas muchas muchas cosas que de verdad les van a entretener les van a gustar mucho todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y la repetición a las 12 de la noche justamente antes de Sexo con Roberta y bueno Kike muchas gracias por estar aquí te esperamos pronto muchas gracias a ti por haber permanecido con nosotros por supuesto que te invitamos a nuestra página en Facebook búscanos como Sexo con Roberta da me gusta búscanos en YouTube precisamente también como Sexo con Roberta y claro que te invitamos a nuestro grupo de solteros solteros con de Sexo con Roberta también mira todo tiene el mismo nombre por supuesto para que sea muy sencillo para ti encontrarnos nuestro correo pregunta arroba Sexo con Roberta yo te invito a que si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia si tienes problemas en tu vida personal de pareja disfunciones sexuales o también problemas con tus chiquitinis pues bueno el centro especializado en psicología y sexología integral tiene atención desde 250 pesos llámanos 681-1993 y por supuesto todos los días antes de dormir no olvides sintonizar UTV para que después de la hora extra veas Sexo con Roberta un poco de Sexo con Roberta hasta mañana si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y y y y y y y y y